¡Gracias! Y yo me trae a la gente puuuu Una cosita que suena Para que bailes pena Una cosita y que Cuando baila la luz de arambla Y que quiera no baila Y yo cantando, andando encontré lo que hice ayer Una razón para bailar y que te suena a bien Una rumba caliente, una experiencia nueva No importa como por bailes comportarte y te muevas Una cosita que suena, para que bailes tenga Una cosita que yo baila, lo que da de niña y la poeta Una cosita que suena, para que bailes tenga Una cosita que yo baila, lo que da de niña y la poeta ¡Vamos! Que es el tiempo, tu equipo, tu referencia y aquí le gustan yo Los muchachones de la potencia, como que tu baila en tus dudas Somos la bomba que trae mi león, chico, no lo sabe, no envía Salimos de la lámpara, lo que da de niña y la poeta Una cosita que suena, para que bailes tenga Una cosita que yo baila, lo que da de niña y la poeta Una cosita que suena, para que bailes tenga 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 Es como una cosita que suena, mira como se pega, mira como se fue Como una cosita que suena, hola Mi mirada, mi mirada, mi mirada, champán Gracias